Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les voy a mostrar como completar los desafios de la resistencia los cuales llegaron en el dia de hoy con la semana numero 2 asi que en esta ocasión si se quieren enterar de todo esto y mas les recomiendo que se queden hasta el final de este mismo video pero bueno vamos a ir completando el primer desafio, establece conexión con el dispositivo cerca de cañón con dominio, cruce cremoso y el daily bugle justamente cualquiera de estos tres asi que bueno vamos a ir a completar esta misión, antes que todo te recuerdo que puedes apoyar el canal y yéndote a la tienda de objetos de fortnite en apoyar a un creador y utilizar mi código de creador jacoboyt que en serio esto es de mucha pero mucha ayuda y como saben me prometo a mi seguirles trayendo mas contenido, gracias por el apoyo y ahora si vamos a ir a buscar justamente lo que vendría siendo el desafio asi que bueno amiguitos nuevamente volvemos a venir justamente aqui en donde se encontraria cruce cremoso y tenemos que venir justamente por esta que estaremos viendo ahorita por pantalla aqui a ver si se ilumina que no se me esta iluminando y no me estan eliminando es que en serio bueno amigos ya una vez disculpenme ese tipo de problemita que me hayan iluminado pero bueno aqui justamente se estaria encontrando el siguiente holograma o bueno el primer holograma que nos pediria no se porque se me ve como demasiado asi como palido pero bueno esperemos que para la miniatura no haya tipo de problema ahora si lo recogemos y vamos a oir que nos dicen primero que todo tendriamos el primero de los planos en la parte superior justamente aqui al parecer asi que bueno vamos a ir rapidamente a por el bueno no deberia de estar muy lejos asi que nos vamos a venir oye esperemos que estos eh como se le dirian bots de la oh la bestia lo que me hizo el bot no por favor dejame ok esperenme que haria un pequeño corte a ver si no me terminan eliminando porque de verdad estos vatos estan loqueisimos asi que bueno amiguitos la primera ubicacion de estos planos la estariamos encontrando nada mas y nada menos que en esta ubicacion que tenemos aqui por el mapa justamente aqui en esta parte central del mapa la podriamos estar encontrando dejenme ver si puedo eliminar a este oponente porque pues la verdad es que siempre me terminan matando asi que bueno justamente aqui en la parte de en medio lo estariamos encontrando de esta manera asi que bueno simplemente recuperaremos el primer plano de los autobus ok nos dice algo pero ustedes ya no lo alcanzaron a escuchar porque se me olvido activar el audio pero bueno ya llevariamos uno de tres creo yo asi que a ver vamos a ponernos por aqui para ver que es lo que continuaria tendriamos ok si ya con uno de estos pues ya nos estaria funcionando tenemos que ir a buscar cualquiera de ellos pero bueno se encontrarian tres ubicaciones por el mapa la siguiente tambien la podriamos haber encontrado en la siguiente parte que seria afurita de este lugar justamente por aca atras estariamos encontrando el siguiente pero bueno con este ya nos estaria validando y ya estariamos completando el desafio como completar el siguiente desafio que en esta ocasión nos pediria establecer conexión con el dispositivo cerca de un puesto de avanzada ya sea de los 7 cualquiera de todos los que tenemos de los 7 pues bueno simplemente tenemos que ir acercandonos asi que bueno amigos yo ya he venido a cualquiera de todas estas ubicaciones de los 7 simplemente en esta ocasión tengo que ahora encontrar lo que vendria siendo el de este aqui se encontraria justamente en esta pequeña ubicacion asi que bueno aqui tendriamos lo que vendria siendo el bueno el enlace que no se porque como que ultimamente como que los estan haciendo que se vean mucho menos pero bueno vamos a escuchar que es lo que nos dirian al momento de recogerlo ok algo mas compañero pues bueno ya de aqui tendriamos la siguiente misión que nos pediria infligir daño a un tanque para recoger muestras de blindaje bueno amigos yo ya he encontrado justamente el tanque ahora lo unico que tengo que hacer seria estarle infligiendo daño al parecer pero no se si lo tengo que explotar del completo ok ahi estariamos aqui tendriamos una de las muestras de blindaje asi que la recogemos y la volvemos a nos bueno no se si ahora me vaya a salir otra esperemos que si a ver por favor salme no ok nada mas me salio una no no te la puedo creer en serio men ok y me quedo para completar ok me falto otra no creo que me quiera salir otra justamente del tanque tendria que buscar otro tanque asi que bueno a mi porque me dispararon muchas veces estos compañeros de aca por eso simplemente no alcance yo como a totalmente como se le podria decir el ok me van a matar perfecto eh bueno ahorita les sigo grabando bueno amigos ya he traído otro tanque la verdad es que si esta un poco complicado el hecho de poderlos traer y bueno en esta ocasión lo unico que tenemos que hacer seria infligirle daño pero ahi estariamos aqui tendriamos ya la ultima muestra de blindaje asi que la recogemos y pues obviamente nos comenzarian a decir algo y bueno ya si completariamos este siguiente desafio como completar el desafio establece conexion con el dispositivo cerca de caverna de control justamente en esta ubicacion que podemos estar viendo ahorita mismo por pantalla asi que lo unico que tenemos que hacer es venir hacia esta ubicacion y escuchar lo que nos diran se que te encanta plantar tanques pero el cientifico necesita uno integro para hacer ingenieria inversa asi que despejar un tanque enemigo es tan complicado como suena por eso te he ofrecido a ti para la tarea tienes que entregar un tanque en una de las bases que he marcado en el mapa o morir en el intento eso ultimo lo añadeo la fundacion y no me queda muy claro que bromearan en vez buena suerte bueno pues como ya escucharon tenemos que estar viniendo por uno de estos tanques en esta ocasión pues yo afortunadamente pues traigo uno eso si el problema es que esta bastante mal deshecho voy a buscar un poco de gas para poderle echar a mi tanque que lo tenemos que llevar justamente a lo que vendria siendo pues un puesto de avanzada de los 7 asi que bueno aqui habia dejado yo uno justamente en esta ubicacion asi que bueno voy a irlo a recoger y ahorita nos vemos una vez que ya empiece yo a avanzar justamente con el tanque bueno amiguitos de aqui traigo el tanque justamente como me lo pedian en el desafio y bueno justamente pues asi ok asi que la verdad no hay plan B creo que te acabas de convertir en mi empuclado favorito muy bien vamos a dejarles a los 7 en lo de la ingenieria reversa o como le echas lo llaman ok esta bien pero bueno ya si estaríamos completando este mismo desafio establece conexión con el dispositivo cerca de la gasolinera central en esta ocasión esta seria la gasolinera central asi que en esta ocasión vamos a ir a buscar este mismo bueno dispositivo amigos bueno ya una vez encontrándonos en este punto de la gasolinera central lo unico que tenemos que hacer seria pues obviamente estarla recogiendo y a ver que nos dice ok pues bueno como escucharon ya si estaríamos completando el desafio ya de aqui tendriamos 3 fases mas las cuales tenemos que completar la siguiente seria llena el deposito de un vehiculo que la verdad es que sencillamente es muy sencillo y creo que no hay explicacion para este tipo de cosas asi que no creo que tengan ningun tipo de problema simplemente tienen que ustedes estar buscando un vehiculo como por ejemplo ese que tenemos por aqui en el camioncito este tenemos que agarrar la de la gasolinera y empezarlo a llenar de esta forma obviamente este se encuentra en lo que vendria siendo el 100% tenemos que buscar un vehiculo que no se encuentre el 100% y bueno pues simplemente ya si completaremos el desafio no se si completarlo solamente en un video yo creo que si en lo que encuentro un vehiculo hare un pequeño corte lo iba a hacer en dos pero creo que el desafio es bastante sencillo como para poderle hacer otro video mas asi que voy a hacer un pequeño corte asi que bueno amiguitos ya le he gastado un poco de gasolina y ahora el mismo hecho tenemos que estarle echando de esta forma no se porque no me deja echarle gasolina ahi esta ya me estaria contando asi que bueno simplemente esperamos a echarle toda la gasolina necesaria para que mismamente este desafio nos siga completando aunque ya hasta el 100% pueden estar observando que ahi nos lo completaria ok perfecto nos vamos a subir por aqui y bueno vamos a buscar cual siguiera el siguiente desafio men es que este vato te lo juro no se que onda asi que bueno me eliminan vamos a ir por la siguiente fase bueno amigos para la siguiente misión tenemos que conducir un coche o un camion sin salirnos de el camino esa seria la siguiente fase de este siguiente desafio un total de 500 metros que tenemos que estar conduciendo mismamente asi que bueno me voy a llevar este camion para irnos rapidamente antes de que me eliminen y bueno aqui simplemente tenemos que estar conduciendo un coche ya variamos aqui 100 metros en total tienen que ser 500 y no nos tenemos que salir del camino esto quiere decir que no se si salirnos del camino quiere decir de la carretera si en si yo creo que es de salirnos de la carretera si nos salimos de la carretera pues ya no nos contenían el desafio o es lo que yo estoy entendiendo a este punto asi que bueno vamos a irnos subiendo de aqui lo seguimos subiendo conduciendo estaba intentando sacar miniatura y todo ese rollo todo ese show nos quedarian 100 metros mas y ahi estamos ok pues bueno ya si estaríamos completando estas 3 primeras fases como completar el desafio cruza puente imponente en un vehiculo justamente esta siguiente fase nos vendremos justamente este seria puente imponente justamente esta ubicacion que tenemos que estar cruzando justamente con este vehiculo que a ver ahi estamos un plátano con ok de nada y bueno ya si supuestamente hemos terminado todas las misiones de la semana numero 2 que serian justamente pues los desafios de en esta ocasión que bueno se llamarian de la resistencia asi que bueno espero que les haya sido utilidad recuerden dejar su like suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos los demas videos ya los tienen disponibles por el canal y en unos minutos mas la guia completa nos vemos en la proxima bye bye amiguitos